¡Por favor! ¡Áblenle al director! ¡Ayúdenme! ¡Auxilio a alguien, por favor! ¡Venga! Por así me fregué, por así me fregué. ¡Despierta ya, por favor! ¡Sí! ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Ya, por favor! ¡Ay, no, no, no! ¡Reventé por dentro! ¡Ay, no! ¡Alguien ya, por favor! ¡Ay, por favor, ayuda! ¡Que venga alguien ya! ¡No, por favor! ¡No, no, no! ¡Me quiero quedar aquí! ¡Ay, güey! ¡Mira nomás qué pincazoto se carga el Catrén! ¡Mira nomás! ¡China! ¡Madreín, china! ¡No más! ¡Con razón fabrican de todos estos pinca-tacatacas! ¡Mira nomás el tamañote de la china! ¡China da madre! ¡Mongolia! ¿Cómo puede haber un país que se llame Mongolia? Acacio, como te dije antes, espero que te sientas como en tu casa. Muy elegante de tu cantón, mi Mario. No tienes estatuas ni adornillos como la mía, pero está chingada, ¿eh? Está buena, está buena. Antes de que llegue el invitado, me gustaría hablar unas cosas contigo para que quede todo claro. Yo lo sé todo. Y lo que no sé es por qué no me interesa. ¿Vas a churearme otra vez con lo de los tacatacas? Mira, yo no sé qué cuentos chinos te metieron los chinos cochinos, pero ellos fueron los que quisieron acá con papi, ¿eh? Yo no les dije nada. Mira, por las buenas soy como una bala de salva, pero bala al fin. No es conveniente para nuestros negocios que conozcas mi otro lado. Mira, no te entendí ni madres, ¿eh? Pero me estás amenazando con una pin... balita, mi Catrín. Si es cuestión de dinero, te regalo a los chinos. Pero no me quieras ver la cara. Mira, a mí la lana me sobra, mi querido metro sexual. Y además... No terminé. Eso que hiciste se llama traición. Y a pesar de eso, supongo que vamos a seguir siendo socios comerciales. Es por eso que hoy, esta noche, hago de mi casa tu casa. Y si me dejas darte un consejo de socio, Acacio, deja de usar tu propia merca, porque te está haciendo perder el equilibrio. A ver, ya que eres tan sabio, mi querido metro sexual, déjame te pregunto algo. ¿Cómo le llaman a los que nacieron en Mongolia, eh? Hay que estar atentos con el patrón, ¿eh? Hay que cuidarlo. Porque en este huateque puede pasar cualquier cosa. Vámonos. A ver, ¿cómo voy a cantar y a bailar sin un tacón? Pues, si quieres, yo te presto los míos, manita. A ver, Alicia, primero tienes la pata más chica que yo. ¿Cómo crees que voy a caminar como perico en tejado caliente? Y en segundo, no me combinan, Alicia. Además, ninguna de las niñas trajo un par extra. A la perdón que me meta, pero realmente te ves hermosa y cantas divino, así que no creo que nadie se fije si traes un tacón o no, de verdad. No, bueno, si quieres ya, embarázala. Pero a sus piecitos, ¿eh? Porque ahora... Ay, qué tal la suerte en la mía, caray. Pasarme esto justo cuando voy a cantar en la mansión de Mario Casas. Voy por mi sombrero, por lo menos eso sí está chido. Gracias. ¿Quieres que te enterremos en una tumba de de veras? Pues es que yo sé que esta vieja es famosa y pues no deja de echar sangre por la boca. ¿Y por qué está así? ¿Qué le pasó? ¿Tú le diste esta madriza o se dio solita? ¡Cántame, Coqui! Porque si lo hiciste tú y esta vieja se muere, ahora sí te chingaste para siempre. Si ya no quisieras seguir siendo tu socio, no te hubiera invitado a mi casa y tampoco te hubiera complacido con el favor que me pediste para esta noche. Eso sí, la mera neta. ¿Eh? ¿Para qué te digo que no sé si te agradezco por la junta que vamos a tener? Pero ya hablaremos de los rasgaditos en otra ocasión, ¿no? Es que los tacataca es como que me... No, mira lo más que vistoto tienes aquí, mi Mario. ¡Chinga! Un segundo. Entendido. Gracias. Acacio, acaba de llegar por quien llorábamos. Espérame cinco minutos, ya regreso. Te puedes poner cómodo. ¿Está bueno? Hasta puedes jugar con el planeta si gustas. Está bueno, yo aquí me quedo jugando con el planetita. Ah, cómo hay mongolitos fuera de Mongolia. Y me troce eso al cabrón. Ahí está mi perro. El asistente de Mario Casas puede tener algún zapato que me sirva, ¿no? Ella fue la que nos contrató y se nota a leguas que ella resuelve todito en esta casa. ¿Será su amante? Alicia, solo piensas en sexo, cochina. No, también pienso en el amor, pero como no tengo novio, pues solo me queda el sexo. ¿Sabes qué? Voy a ver si la señorita Aldama me resuelve el problema de los zapatos. Ay, manita, yo quiero ir contigo, ¿sí? Es que con tal de ver al papacito Miguel Lina y de Mario... Ara, 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 ¿a dónde crees que vas? Estamos a 15 minutos de salir al escenario. Horacio, ya te dije que no voy a cantar con la pata así. No es lo mismo. Ara, alto. Nadie puede salir hasta que nos den la orden. ¿Cómo dice? Pues de que estuviéramos presas. Necesito ver al asistente del señor Casas. Lo siento, no se puede. Aquí está pasando algo muy raro. Esto no es normal. ¿Por qué mejor no dejas la paranoia, te tranquilitas un poco y nos preparamos para cantar, Ara? Ya sé lo que vamos a hacer para salir. Espérense. Niñas, vayan con los hombrecitos que están allá abajo y entretenganos. Necesito salir, pero rápido. Hola. Hola. ¿Cómo están, chico? ¿Dónde andas, Heriberto? ¿Por qué tanto misterio? ¿Cómo puede ser posible que no sepan en dónde está el presidente de la República? Son una bola de inútiles. Déjenme sola. Sara Aguilar Bermúdez, alias la señora Cero. Sara Aguilar, la señora Cero, mexicana, madre y padre fallecidos. Hermanas Josepina Aguilar y Berta Aguilar. ¿Berta Aguilar? ¿Cómo Berta Aguilar? La secretaria de mi marido es hermana de la narcotraficante. ¿Qué? 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 Bienvenido, señor presidente. Muchas gracias por la invitación. Como tú lo pediste, no hay ningún registro en las agendas de esta visita y los medios no se van a enterar. Así que esta reunión nunca sucedió. Y espero recompensarte con creces. Ahora por fin vas a conocer al hombre que te ayudó con el dinero para la campaña. Bueno, pues entonces vamos a verlo. Acompáñame, Heriberto. Por acá. No quiero molestes durante media hora. Necesitaré, señor. Su hermana. ¿La puedo ayudar en algo, señora? No, 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 no. Ya no me puedes ayudar en nada. Berta Aguilar. Yo no sabía que eras hermana de esta narcotraficante que le llaman la señora Acero. Y no, no, yo no necesito nada de narcotraficantes y mucho menos de sus familiares. Con permiso. Pues es que sí, pero es que ella se lo merecía porque le pedí por las buenas que declarara que su amiga Consuelo se había suicidado para empezar el motín y que ella pudiera fugarse. Y pues se negó. ¿Y por eso le caíste a golpes? No, ella se puso loca. Yo nada más me defendí. Entonces es verdad que tú la reventaste por dentro. Tú la mataste. Está viva. No está muerta. Tiene que llevársela para salvarla. Llévese a la enfermería ahora. Reza si sabes rezar para que no se muera. Porque te van a dar prisión vitalicia. Adiós. ¡No! ¿Quién es ese policía? ¿Por qué todos parecen militares? ¿Estoy preso? Ey, vení, vení. Calmate, ventarrón. Todo está bien. Si no, no puedes estar en un mejor lugar, ¿oíste? Eso sí, ¿te sentís bien? Escúchame, vos sos un pelado guerrero. Si o qué, vos le pones el pecho a todos. Quiero saber dónde estoy, por qué estoy preso. Jesúsito, no te preocupes. Todo está bien, está perfecto. Sí, y lo mejor de todo es que vos sos un campeón y vas a salir de aquí vivito y coleando para que sigas jodiendo por ahí. ¿Vale? Todo está bien. Todo está bien, hijo. Tranquilo. A mí nadie me quita de la cabeza que aquí está pasando algo raro. Beba, muchos hombres vestidos de negro. A ver, ¿por qué no nos dejaban salir? No somos delincuentes. Y si te cachan revisando la casa, te vas a meter en problemas. Tanta vigilancia no es normal. Mira que bastantes pachangones de mafiosos hemos ido. Ay, ahora estoy nerviosa. Si nos viene aquí a las desplazas... ¿Es otra vez las entradas? La discreción está garantizada. Tengo seguridad afuera, por todos lados. La reunión va a ser abajo. Ya está todo preparado. Acompáñen al señor hasta la puerta del despacho, por favor. Ya los alcanzo. Dama, ya pueden dejar salir a los músicos. Quiero que suban a tocar en media hora. Las presentaciones de los artistas deben quedar impecables. Por supuesto. ¿Ya ves? ¿Lo ves, Sara? Nada raro. Solo gente pesada, invitados que necesitan privacidad, protección. Por eso tantos guaruras. Marita, es que lo que pasa es que ni tú ni yo estamos acostumbrados a tanto lujo. Sí. Sí me hace que tienes razón. La paranoia no me deja en paz. Oye. Ay, Dios. ¿La señorita Lama se fue por las escaleras o por allá? Por las escaleras. Perfecto, vamos. 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 Necesitamos privacidad. Por favor, salgan todos. Bueno, Heriberto, tal como te dije, quiero que conozcas en persona a Casio Martínez. Don Heriberto Roca. Qué placer verte por fin, hombre. ¿Eh? La televisión no te hace honor. Caray, te ves mucho más alto así en persona, así. Con tu copetito chuli y toda la cosa, ching... ¿Cómo que no? Heriberto, mucho gusto. Acacio es el primer financiista de tu campaña. Ahí le debes tus próximos seis años en Los Pinos. Así mismo. Acacio contribuyó con más del 80% de los fondos que se usaron para pagar tu campaña. Poquito nomás, poquito. El resto salió de mis laboratorios. Como sabes, la publicidad en México es de las más caras del planeta. Todo este dinero salió de empresas lícitas, transacciones overseas y partidas de apoyo social. Bueno, 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 bueno. Mario sabe hacer todas esas cosas. Pero yo sé hacer otras. Claro, claro, claro. Me entiendo. No tengo los detalles de las cifras. No se tense, Mr. President. Que no pedí conocerle para que se me ponga nervioso. Bueno, ¿y para qué soy útil, Acacio? Lo que ocurra esta noche dentro de las paredes de mi casa es secreto de Estado. La discreción está garantizada, Heriberto. Esta reunión entre ustedes dos nunca ocurrió. Por supuesto. ¿Cómo que hemorragia interna? No, 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 enfermera, entiéndame. Esta vieja que está aquí no se puede morir aquí, en mi penal. Haga lo que sea. No podemos permitirnos el lujo de perder otra presa. Señorita, necesito que me comunique urgentemente con el procurador y después con Dóriga, el de la DEA. Hay una situación muy grave con Sara Aguilar. Hay que sacarla de aquí como sea. Entre nosotros tres podemos decidir el destino de México, de mi México. ¿Quién vive? ¿Quién muere? ¿Quién se hace rico, mi Mr. President? ¿Y quién se arruina? A puntas demasiado alto, Acacio. Yo te acuerdo. Bueno, ¿y tú qué ganas con todo esto, Mario? Yo soy un hombre de negocios. Acacio lo sabe muy bien. Mi laboratorio de farmacasas es el vendedor número uno de medicinas genéricas en México. Y el gobierno es quien me compra el 50% de mis productos. Nos necesitamos, presidente. Tú a mí y yo a ti. Bueno, ahora los dejo solo para que platiquen. Supongo que tienen mucho de qué hablar. Permiso. Profio, profio. ¿Cómo ves al p... metrocesual este? Bueno, dígame qué es lo que quieran en este momento, por favor, Acacio. Mira, prefiero que me trates de tú. Que seamos amigos. Tú y yo, gobierno y agricultura. Podemos llegar muy lejos juntos. Dos alas del mismo pajarito. Usted no es agricultor. Yo te pedí que me trates de tú, compadrito. Y por supuesto que soy agricultor. Yo siembro. Siembro casas y comida para la gente de mi país, para que no se mueran de hambre. Mientras esperan que los políticos por los que votaron les resuelvan la vida, ¿me entiendes? Los pobres dicen que yo siembro esperanza. ¿Cómo en la béisbol? ¿Y cómo piensas cobrar tu contribución a mi campaña? Y te voy a pedir que esta reunión acabe lo antes posible, por favor, porque el presidente de este país no puede estar bajo el mismo techo con un narcotraficante que es el más buscado del mundo. Sí, 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 sí. Ese soy yo, el más buscado. Y así me quiero morir de viejo. Siempre buscado, jamás encontrado. Eso es lo que quiero que me des a cambio, mi mister presidente. No termino de entender cómo es que esta gente tan refinada quiere poner a tocar a una banda grupera de chaves desconocidas en una fiesta tan chida. Ara, qué poco te valoras, manita. De verdad que tú sí tienes graves problemas de confianza. Y eso es muy triste. De confianza no, mi hijita. De ubicatex. Tengo muy claro quién soy y quién quiero ser. ¿Están perdidas, señoritas? Estábamos buscando un baño. Porque el del camerino, bueno, mejor dicho, el de la habitación en la que nos metieron a todos, estaba muy retacado. No vaya usted a pensar que estábamos hablando mal, ¿eh? La verdad es que nos han atendido de maravilla. Para nosotros es un gran placer, don Mario, estar aquí. ¿Don Mario? ¿Usted es el mero mero? ¿Solucionaste lo de tu zapato? No, no, pues no. Bueno, le puedo pedir a mi asistente si quieres que te ayude. Ay. Justitito a ella es a la que estábamos buscando. Disculpe. Discúlpeme que no lo reconocí antes. Es que lo confundí con un empleado. Bueno, vámonos ya porque tenemos que cantar. Vamos. ¿Usted ve el show? Claro que sí. No me lo perdería por nada en el mundo. Soluciona una cuestión de trabajo y a disfrutar. Bueno, vamos. Disculpen. Es por este lado. Ah, gracias. Mister Presidente, quíteme esa cara de jundío de gallina fruncido que no es mucho lo que le voy a pedir a cambio de los millones que le di. Honestamente, tampoco es mucho lo que puedo darte. Los tiempos han cambiado y la prensa está muy pendiente de lo que pasa con el gobierno y ahora es mucho más fácil dar a conocer fotos y videos y... Con ese pinche twister, cualquier cabrón es periodista, demasiado internet y tanta cosa nueva. ¿Qué no? Con un teléfono se friegan al más pintado. Sí, sí, yo entiendo. Pero hay algo en lo que usted todavía me puede ayudar. Mire, yo necesito... ¿Cómo le diré? Cierta tolerancia del gobierno. Usted ya sabe, papelarme de la justicia y mantener mi multinacional en pleno rendimiento. ¿Sí me entiende? Muy amable, doctor. Gracias. Qué car... Lo que nos dijo el médico del pelado, ¿no? Y todo por culpa de esos malparios. Sara se va a enterar tarde o temprano de esto, Manuel. Y estas son terribles noticias para ella. Bueno, para todos. Pobre familia, ¿no? Te lo juro que lavan la ropa, la ponen al sol y les llueve una demana de vida. O sea, eso sí, ¿qué mal le puede pasar a esta familia? La presión de la DEA y del Departamento de Justicia de Estados Unidos son muy grandes y están todo el tiempo pendientes de lo que pasa en este país. Y después de las acciones de Caldera encontrar narcotraficantes el sexenio pasado... Sí, 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 ese pin... ...dejón y su decreto de guerra-muerte. ¿Qué no? Pero ya ese pin... ...perro no ladra. No se preocupe. Más bien, no te preocupes. Mira, aquí te va la bola para que me la caches. Si no te metes conmigo, te garantizo a cambio entregarte a campos enemigos. Claro, muy conveniente para tu cártel quedarte con el mercado completo de drogas en el país. Y muy conveniente para ti encerrar a los criminales más buscados. Mira, te garantizo entregarte primero a Miguel Quintanilla, jefe del cártel de Jalisco. Yo te doy su cabeza y tú liberas a mi mujer, a mi vieja, Sarita Aguilar. No, eso está fuera de toda discusión. Así que yo creo que esta reunión ya se terminó. Ey, 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 ey. ¿No tienes algo más que decir? Sereno, mi güero. Sereno, mi güero. No te me pongas nervioso. ¿Quieres un trato? Bueno, este es el trato. Tú me entregas a Quintanilla y al final de mi periodo, entonces, hablamos de lo de la señora Aguilar. Está bueno, tenemos un trato. Entre nosotros, palabra de caballeros y sin testigos. Bueno. ¿Dóriga? Le habla el director del penal de Puente Grande. Sí, señor. La escucho. Sabemos del interés que tiene su país por la reclusa Sara Aguilar. Por eso le llamo. Una de las presas la agredió. Está muy grave. Hay que trasladarla a un hospital urgentemente y asegurarnos de que no intente escapar de nuevo. ¿Cómo? A ver, señor, mándamela inmediatamente al hospital militar que aquí la voy a estar esperando. Era el director del penal, mamá. Sara está muy malherida. Ya viene para acá. ¿Qué? Las gotas de la felicidad. Bueno, espero que con todo esto quede salida de mi deuda contigo. Pues, eso espero. Pero ya sabes cómo son las deudas de culera. Hay que calcular intereses, inflación. Según vaya cambiando la economía. Tú sabes de eso, hombre, ¿no? Relájate, hombre. Tranquilo, estoy bromeando. Relájala, raja. Voy a servir unas copitas. Vamos a ver qué tiene el catrín este aquí. ¿Te fijaste cómo te miró ese hombre? Casi te desnuda con esos ojos verdes, profundos. Así, como de gato. Y tú que venías bien sangroncita, ¿eh? En cambio, a mí ni siquiera... Yo no soy hombre de bromas. Escúchame. Mucho menos cuando hay algo tan importante en juego. Esa voz yo la conozco. Sí, a mí también se me hace harto conocida. Y bueno, creo que hemos discutido bien los acuerdos y llegamos a algo que nos convenga los dos. Felicia, es la voz del presidente Roca. Vamos, vamos. Ay, Dios mío, ¿qué haces? Así que, pues, existe un acuerdo. Gracias por tu contribución a la democracia de México. Es el mero, mero, Heriberto Roca. Míralo tú mismo. ¿Qué? Ay, manita, qué emoción. Pues, por eso había tantos guardias. Nosotros piensan lo mal. Shh, shh, cállate. Tenemos que hablar con el presidente Alicia. Él es el único que nos puede ayudar con lo de Sara. Para mí siempre será un placer hacer negocios contigo, mi querido Mr. President. Ay, 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 mira nada más lo que me encontré por ahí. Rosita. Es el de Camarteles con el presidente. Gracias por ver el video. Con el teca adentro no puedes hablar con el presidente, mucho menos por ayuda de la Sara. Una imagen vale más que mil favores. Y una foto de este par de corruptos es la libertad de Sara. ¿Me te volviste loca? Con el teca, ¿qué nos puedes aparecer en dos por tres? Es que no voy a dejar pasar la oportunidad. Con una foto de estos dos, el cubito no va a tener de otra más que sacar a Sara del tambo, ¿sí o sí? Yo voy a ayudarte a apaciguar las dudas que la gente y los pitringos tienen sobre tu gobierno. Tú les entregas la cabeza al Quintanilla y les vas a callar el hocico por varios años. Bueno, es verdad, eso ayudaría mucho a calmar las aguas. A ver, Muni, préstame los binoculares. Los están grabando y es una vieja. Se quieren fregar al patrón. Entonces, trato hecho. Por el bien de nuestro país. ¡Que viva México, cabrón! ¡Lerosita,erosita! Listo. Ya tengo la foto. Vámonos, vámonos. Vámonos. Se escaparon. Yo vuelvo a mi lugar para cuidar al patrón. Ustedes, divídanse. Alicia, no lo puedo creer. Tengo la foto del presidente con el TECA. Con esto sacamos a Sara. Sí, pero ¿cómo piensas hacerle? Pues, te entaleando al presidente. ¿Cómo más? Decirle que si no suelta a Sara, todo el mundo se va a enterar de que el presidente de México tiene vistas con el narco. Y eso no es ya, ¿sabe ya? Por favor, Alicia, no seas puta. No es lo mismo un rumor que una verdad con pruebas y todo. Ven. Esta prueba va a ser un terremoto que va a hacer temblar al país entero. Ya dije. Escucha. Escucha la música. Ya subieron todos a la tarea. Tenemos que ir. Ya, me suelce. Corre, corre, corre. Esa cascada, ¿cómo por qué o qué? Llévenla directamente a emergencias con el doctor que la está esperando. Y díganle que el director de la cárcel me dijo que ha perdido mucha sangre. Con cuidado, señores, con cuidado. Esto no es c... con el agua leo, ¿oíste? Oh, mamacita, aguanta. Yo sé que vos podés. Vamos. ¿Por qué? Me salió el corazón por la boca. Yo así no puedo cantar. No tienes... Y encima si mis zapatos, todo acoja. No tienes que disimular. Si no, todo el mundo se va a dar cuenta de que algo está pasando. ¿Eh? Ay, mira. Me encantan los alacrines del norte. ¿A poco un día tú te imaginaste que ibas a compartir tarima con ellos? No puedo pensar en nada, ¿no entiendes? ¿Qué hago con el celular? No lo puedo dejar por ahí. Esto vale oro. Yo sé, yo sé. Usa la caja fuerte. No, no, no. Mira, ya está lleno. Se me va a salir todo. Aquí. Ahí está. Ya estamos a venir. Ahí está. Te voy a recomendar a misastre para que te haga unos... Eliberto. Así como estos ching... Ya están aquí tus hombres para acompañarte a tu casa. Mis hombres se ven más canijos y más cab... que los tuyos, mi mister presidente. Bueno, ese cabeza de hue... se ve matón, pero los demás, no. No espantan. Que a mis hombres es mejor no ponerlos a prueba porque están listos para cualquier cosa. ¿O no, Eleuterio? Eleuterio es mi jefe de seguridad. Fue entrenado en Israel en las fuerzas especiales. ¡Oh! Mira, mira. Tanto gusto, mi Eleuterio. ¿Eh? ¿Quién le pagó para condenar a mi chulada? A Sarita Aguilar. Ay, ese hombre... con una extraña... ¿Un hombre con una extraña qué? Cruz en la mano. Acacio, ¿todo bien? ¿Qué puede estar mal cuando estamos entre caballeros? Al contrario, todo está muy bien. Mucho gusto. Bueno, yo me retiro, no tengo nada más que hacer aquí. Espero noticias tuyas y de tus socios de Jalisco. Que le vaya bien, mister presidente. Ahí te mando el teléfono en mi sastre, ¿eh? Jamás imaginé que esa sonrisa se podría borrar de tu cara. ¿Pasó algo? Bueno, mi huarejo, tu pachanga está para quitarle la sonrisa a cualquiera. Ahí nos vidrios. Este muñeco se les cambia de aparador. Ay, por cierto, me tomé la molestia de tomar este tequilita de reserva especial ahí de tu cava. Muchas gracias, ¿eh? Nos vemos, chula. ¿Todo va de acuerdo al plan? Casi todo. Solamente tenemos ese punto fuera de lugar. Quiero que lo vigiles bien de cerca. No quiero que mi fiesta termine al estilo Michoacán con desaparecidos y decapitados. Ah, tira esto. Chequen al hombre en el área de la alberca. chihuahuas. Me tengo que pelar justo cuando el pachangón se está poniendo más sabroso, hombre. Ay, no sé quién canta, pero me gusta esa voz. Oye, ¿viste las nalguitas de la aldama? Bueno, trépate a la camioneta y ya nos vamos. Patrón, si me da permiso, quiero quedarme para resolver un asunto que no me está cuadrando nada bien. ¿Viste algo extraño? Váyese tranquilo, patrón. Yo tengo una deuda con usted y hoy se la voy a pagar. Sin tiznarla, indio. Que esta es una casa decente. Quiero confiar de nuevo en ti. ¿Me entendiste? Te dejo al Boni. ¿Necesitas a alguien más? No, el coronel está bien. Está bueno. ¡Vámonos, pues! ¡Órale, cabrón! Vamos, Boni. Tenemos que encontrar esa vieja y quitar el celular. Sí, patrón. Un aplauso muy grande para los alacranes del norte. Ahora llega el momento tan esperado con ustedes Araceli y sus ángeles. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Muchas gracias. Vamos, vamos. ¡Gracias! Cien años creí de tu boca Hey, doctor, ¿cómo está Sara? Aunque nos avisaron de la pérdida de sangre, sus valores ya están normales. Oiga, doctor, ¿y qué va a pasar? ¿Hay que operarla? ¿Tiene algún órgano dañado? Es claro que la golpearon con fuerza. Por eso tenemos que esperar algunas horas para sacarle rayos X. Por ahora no queremos moverla, está muy lastimada. Disculpe, doctor, ¿será que yo puedo pasar a verla? Yo soy el marido. Sí, claro. Hola, doctor, ¿en qué habitación está? Dos. Ey, 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 mijo, vení. ¿Qué dijiste? ¿Como familiar o qué? ¿Vos sabes cuánto tiempo llevo sin estar a solas con ella? Hace cinco años que no estamos solos, sin una reja, sin un guardia ahí cuidándonos. ¿Será que puedo estar dos minutos por lo menos o no? A ver, Calcedo, Sara sigue siendo una reclusa y está bajo mi responsabilidad. No me hables de responsabilidad, güey. Que por tu culpa está en esa malparida camilla, ¿oíste? Yo no pienso volver. No, no, no. Yo no pienso volver. No, no, no. Yo no pienso volver. Bien fuerte el aplauso para Araceli y sus ángeles. Primero de todo, quiero agradecer a todos por celebrar con nosotros hoy en día. Esto es una pequeña muestra de las maravillas de nuestro país. Baile celestial y mujeres hermosas. Un aplauso muy grande de nuevo. Mira nada más quién estaba cantando. La prieta liviana. A ver, préstame los binoculares. El anillo. Fue la prietita. Ella grabó al patrón con el presidente. ¿Te la quiebro o qué, patrón? No. A la teibolera del palenca le enfrié yo mismo. Pero antes hay que quitarle ese celular. Ay, Dios mío, mami. ¿Cómo te hicieron esto? Mira, yo sé que no me puedes escuchar, pero igual hay que ser sincero. Y uno, ¿sabes lo que daría mi vida por estar en tu lugar, Sara? Porque una marranada todo esto que te están haciendo. Primero lo de Chavita, lo de tu hijo y ahora esto. Manuel. Ey, mami. Ey, vení. Estás bien, espérate. Tranquilízate que voy a llamar a un médico. No, no, no. No llames a nadie. Es mentira que me estoy muriendo. ¿Qué haces aquí? Estoy a donde me trajeron. Señores, les quiero presentar a la estrella de esta noche, Araceli Paniagua. Arigato. Eso es japonés. Y los señores son chinos. ¿Y no es lo mismo, Mario? ¿No les parece una mujer muy hermosa y una gran candante? No. 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 ¡Graceli! ¿Todo bien? Sí, sí, todo bien. Guárdame esto. Vamos para allá. Pero todos creen que te estás muriendo, mami. ¿Qué fue lo que pasó? Por favor, chica, que no venga nadie. Todos están pensando que venías muy grave de la cárcel, ve. Tuve que engañarlos para salir de la cárcel y ver a mi hijo. Pero ¿cómo hiciste, Sara? Si es que hasta los paramédicos dijeron que venías muy mal. Me encerraron en una celda de castigo junto con otra presa que me olvida. Apenas nos dejaron solas y comenzó a madrearme. Yo estaba frustrada y triste por mi hijo hospitalizado. No me defendí. En ese momento solo quería morirme y que me mataran. Ya no vio todo lo que quiso porque no me opuse, pero yo sabía que en algún momento se cansaría. Se durmió después de comerse su comida, la mía, y cuando estaba roncando, yo me levanté y... Pero, ¿qué hiciste? Es que todavía no me lo imagino. ¿Cómo es? Esta herida me la hice rascándome contra la pared. Se me ocurrió un plan, pero necesitaba sangre. Y pues por eso me corté. Me temblaba todo el cuerpo. Pero la única manera de salir de la tumba era que me sacaran al hospital o si no morirme. Así que, pues... me tomé la sangre. No pensaba en otra cosa más que en Salvador. Tuvo que haber sido muy desagradable tomarse esa sangre, Sara. Lo peor fue vomitarla para convencerlos de que estaba grave. Cuando me provocó el primer vomito, Macuqui se volvió loca. Empezó a llamar a los guardias. Cuando llegó el director de la cárcel me iba a vomitar. Fue tanta sangre que... se convenció de que estaba reventada por dentro. Por eso me trajeron. Mami, ¿sabes qué? Vos sos una guerrera, mamacita. Mucho más valiente que cualquier man que conozca, ¿oíste? No es valor, Manuel. Esa sangre es la misma que le corre por las venas a mi hijo Salvador. Mami, te admiro más. ¿Y sabes qué? Te amo mucho más, postre. Es asqueroso que quieres abusar de Sara en esas condiciones. No, no, no. Marcelo, estoy bien. Manolo está haciendo nada malo. La señora de acero. La señora de acero. La señora de acero. La señora de acero. No, no. No, no. La acero.